Sabe que con este ambiente el próximo domingo quisiera venirme de Cali a reunirme a congregarme otra vez con usted esto está espectacular dele fuerte el aplauso al que se lo merece déselo fuerte 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 bendito sea el Señor aleluya si usted puede acompañarme a leer las escrituras en el evangelio según San Mateo capítulo número 7 versículo 24 en adelante le agradecería en esta preciosa hora evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 24 al versículo 27 reza la escritura cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le voy a comparar a un hombre prudente diga conmigo prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y dice que el resultado es que esa casa repítalo repítalo no diga la que está a su lado lo que pasó con esa casa dígaselo dígaselo no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre que no tiene sensatez insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina padre oro en el nombre de Jesús declarando que estás en este ambiente y que tus propósitos son firmes y claros Señor y nada de lo que va a ser expuesto que va a salir de tu boca en esta mañana Dios mío será infructuoso declaro que se producirá un fruto transformador al 30, al 60 y al 100 por uno en el poderoso nombre de Jesús declaro que usted es buena tierra wow póngase cómodo por favor bendito sea el nombre del Señor levantando familias que triunfan es el título del sermón de la conferencia en esta preciosa hora y quise investigar lo que significa levantar o edificar y viene del griego oikodome está compuesto de dos palabras básicas oikos que significa una casa y demo que significa construir en sentido conceptual tomando ya lo que significan estas dos palabras significa que el que edifica o el que levanta es alguien que promueve el crecimiento de una casa es alguien que promueve el crecimiento de una casa yo quiero que usted sepa algo en esta preciosa hora encontramos dos hombres haciendo la misma actividad la misma labor los dos están levantando procurando el crecimiento de su casa procurando que su casa sea estable y sea mejor lo mismo que hace el uno lo está haciendo el otro edificar están haciendo los dos esto y sabe que significa en términos concretos lo que están haciendo los dos están procurando obtener éxito en la vida cuando tú quieres construir cuando quieres levantar una vivienda una casa quieres tener resultados nadie hace una casa para que se le caiga el otro día todos hacemos construcciones para que sean estables y se pueda aprovechar de la mejor manera yo quiero decirle por qué hacemos esto porque a todos nos gusta tener éxito a todos nos gusta tener triunfo a todos nos gusta ver los resultados no hay nadie que exista en la tierra que no quiera ver resultados por eso los jóvenes quieren parecerse a aquellos que triunfan aquellos que tienen resultados en la vida ellos dicen yo quiero mi fan mi hasta ídolo dicen es fulano de tal es fulano de tal me identifico con los que triunfan nadie quiere identificarse con los que pierde y sabe por qué porque en tu ADN está el ADN de Dios Dios en todo lo que se mete gana en todo lo que hace triunfa tú estás destinado a triunfar en todo lo que emprendas con razón el Señor le dijo a Josué escucha contigo no te aparte ni a izquierda ni a derecha nadie lo que tú hagas todo lo que tú hagas prosperará wow en esta preciosa hora yo creo que la gente que Dios trajo a esta convocatoria que trajo a esta cita divina es gente que está destinada a triunfar en su vida bendito sea Dios tú vas a triunfar en todo escúchame bien en tu trabajo vas a triunfar en tu vida sentimental a ver a ver que va a pasar en tu vida sentimental wow vas a triunfar en tus estudios sabe que va a pasar en tu ministerio que va a pasar en el ministerio que va a pasar en tu salud wow que va a pasar en tu economía wow yo no sé toca a alguien toca a alguien y dígale para mí se viene una temporada de triunfos oye si vas a aplaudirlo dángaselo fuerte aleluya sabe una cosa es que ni a los niños les gusta perder yo a veces me pongo a jugar ahí futbolito soccer con mis hijos y sabe una cosa que se enoja el menor cuando el mayor le mete la pierna fuerte y le mete el gol no quieren perder y entonces toca hablarle hombre deja que tu hermano meta un gol para que las cosas se equilibren a las esposas no les gusta perder ¿ve o no? a nadie le gusta perder apreciados hermanos nadie y yo quiero insistir no creo que estos dos hombres hayan edificado hayan construido para perder y yo creo una cosa más fuerte que nadie se propone levantar una familia para acabar con ella nadie lo hace con esa intención todos lo hacemos como estos dos hombres voy a levantar una familia pero que mi familia salga adelante porque es que fuimos hechos para triunfar mire yo conozco testimonio de personas que han hecho cosas inimaginables algunos han abandonado su núcleo y han viajado a otras tierras a enfrentar la soledad a enfrentar el trabajo escúcheme extenuante todo por procurar un mejor destino una mejor futuro unas mejores condiciones para su familia no les interesa que no les celebren cumpleaños por mucho tiempo privarse de la navidad con su familia pero dicen lo que es mi familia la saco adelante bendito sea el nombre de Dios nadie levanta una familia para fracasar sabe que cuando uno piensa en la familia los mejores sentimientos le brotan los mejores anhelos brotan hoy yo bendigo al Señor glorifico al Señor algunos procurando el bienestar de su familia han tomado decisiones que no son coherentes para sacarlas adelante pero han construido pero han edificado algunos han entrado hasta hacer cosas inmorales han entrado a hacer actividades que que perjudican a los demás con el propósito de poder enviar o proveer recursos a su casa porque que por la familia hay que darlo todo por la familia uno no se mide por la familia porque todos queremos lo mejor para nuestra casa porque no levantas tu manita y le dices Dios yo quiero lo mejor para mi casa yo me preguntaba Dios bueno cual fue la diferencia entonces de este hombre que le llaman prudente y de este hombre que le llaman insensato y encuentro una cosa importante aquí los dos tenían la mejor expectativa los dos trabajaron los dos invirtieron sus recursos no se midieron en recursos los dos culminaron el trabajo pero dice que la gran diferencia es que uno tenía una base o un fundamento cierto y el otro tenía un fundamento que no era el más recomendado sabe que la vida de triunfo la definen a veces decisiones que tomamos en nuestra vida a veces uno dice no es que a mí me tocó las de malas no son decisiones que tomamos en nuestra vida los dos tuvieron la misma oportunidad de construir los dos tuvieron la misma oportunidad escúcheme bien de tener algo estable los dos tenían recursos para hacerlo los dos usaron todos los recursos humanos disponibles pero una decisión cambió las cosas sabes que es importante decidir bien en la vida yo no puedo decidir a veces por mi estado emocional a veces cuando estamos bajo una presión decidimos y tomamos el direccionamiento que no corresponde para nuestra vida una decisión puede cambiar el curso de tu vida bueno pero yo le tengo buenas noticias en esta preciosa hora yo escuché del muro de Berlín se paraba las dos Alemanias dijeron ese muro no cae y cayó hay una edificación aquí en los Estados Unidos que le llamaban las torres gemelas nadie esperaba que cayeran y cayeron también conozco de una torre llamada la torre de Pisa que es como como medio que se cae pero no se ha caído yo conozco de la iglesia de Cristo ha tenido todas las presiones se han levantado los imperios por generaciones se han levantado escúcheme bien las huestes de maldad y toda la gente ha estado esperando que la iglesia del Señor se acabe pero sabe una cosa no han podido destruir porque la iglesia nació en Dios y lo que nace en Dios vence al mundo le tengo una buena noticia como le ocurrió a la iglesia le ocurrió a su familia su familia nació en Dios y aunque hayan presiones económicas hayan presiones morales hayan presiones fiscales hayan presiones de todo tipo espirituales quiero decirte una cosa que si pones el fundamento en el lugar adecuado tu familia no va a caer porque lo que nace de Dios vence al mundo bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya bueno que hacemos entonces para que nuestra familia sea estable porque es lo que a ustedes les inquieta es lo que quieren saber me encontré con los siguientes aspectos importantes en las sagradas escrituras yo veo en el texto que leímos que el Señor Jesús se refirió a un varón y al varón le dijo aquí hubo un hombre que decidió construir escúcheme bien tanto el prudente era un varón como el insensato era un varón escúcheme lo que le voy a soltar cuando no hay dirección todo se desenfrena la familia debe tener una base escúcheme bien en el orden de Dios donde podamos fluir bajo el liderazgo de la pareja matrimonial en cabeza de ese varón que Dios ha puesto como sacerdote en la casa la familia necesita de liderazgo sabe por qué muchas familias colapsan porque manda la abuela manda la señora del servicio manda la tía manda la mamá orienta el papá todo mundo se mete todo mundo habla yo quiero decirle que cuando uno quiere dirección solo debe haber una visión no 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 me escucharon te estoy diciendo que cuando quiero dirección solo debe haber una visión es responsabilidad de dirigir la familia de los padres no podemos delegarle esto a ninguna otra persona parece que no me escucharon nadie puede suplir eso Dios envió a su hijo Jesús a la tierra y lo primero que hizo asegurarse de que el propósito con él se cumpliera fue buscarle una mamá y un papá wow wow te das cuenta wow escúchame es definitivo el funcionamiento de esta figura en el hogar aunque a algunos no les gusta pero los varones hemos sido puestos con una responsabilidad de ser cabeza en la familia nos corresponde direccionar nos corresponde estar tomando la iniciativa en la familia gracias a Dios por las damas porque la palabra de Dios declara que la mujer sabia edifica su casa escúchame como varones las ministramos las amamos las chocholeamos las cuidamos y sabe que ella hace se levanta como una cubierta en favor de la casa se levanta como una cubierta en favor de la familia oh bendito sea el nombre del Señor este dúo dinámico genera proezas alguien alguien me dirá apóstol pero es que en mi caso mi esposo no tuvo los pantalones y me abandonó alguien dirá apóstol en mi caso mi esposo es pasivo y me toca estar asumiendo esa responsabilidad a mí yo quiero decirle algo en esta hora que cuando algo se daña cuando algo se deteriora Dios siempre ha buscado los mecanismos para traer solución para traer salidas y sabe que ese ideó Dios para aquellas mujeres que les ha tocado ser cabeza de hogar les ha tocado ser cabeza de familia así les dice el todopoderoso bendito sea el nombre del Señor no temas pues no vas a ser confundida no te avergüences porque no vas a ser no vas a ser afrentada porque tu marido es tu hacedor tú si tienes cabeza tú no estás sola tú si tienes cabeza y te declara Jehová de los ejércitos es su nombre y tú reventor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado que voy a recoger con grandes misericordias te dice Dios no estás abandonada no está tu hogar a la deriva tu hogar no está destinado a destruirse porque él te recoge con misericordia y añade todos tus hijos serán enseñados por Jehová si no está el hombre aquí estoy yo dice el Señor wow oh bendito sea Dios ahora volviendo a ese hogar que funciona en las condiciones que fue programada por Dios yo quiero decirle una cosa los líderes no sólo influimos con nuestro mensaje el mensaje suena bueno y puede hasta motivar la gente pero lo que trae cambios es el ejemplo un ejemplo es mejor que mil palabras necesitamos líderes en los hogares que sean ejemplo no sé pero con alguien me estoy metiendo en esta preciosa hora dice la escritura que Dios nos invita a que le amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra fuerza también dice la escritura que no nos postremos ante las imágenes que no son Dios para que Dios nos castigue nuestras generaciones hasta la tercera y la cuarta yo me preguntaba Dios y esto como es si los muchachos de uno las generaciones de uno no se metieron en problemas fue mi decisión y la escritura dice que el padre no pagará por las maldades del hijo ni el hijo va a pagar por las maldades del padre cada uno va a responder por su paquete y dije como es esto Dios y Dios me abrió los ojos me dijo David mira si hay algo que es muy fuerte son los hábitos que se convierten en costumbre hay muchachos que nunca les enseñan a hacer maldad pero ellos observan lo que ven en sus mayores y lo que ven en sus mayores se convierte en su estilo de vida y cuando ese estilo de vida se hace fuerte en ellos escúchame bien ellos se vuelven peores o mejores que sus padres escúchame le digo mejor porque cuando toman un buen hábito ellos siempre irán más allá que lo que fueron sus padres y te digo que se volverán peores porque si los padres andaban en hábitos y en costumbres malas sus hijos irán y serán mucho más terribles que sus padres ahí comprendí porque es que Dios visita porque escúchame bien las costumbres que marcan nuestra vida la manera de pensar los hábitos que marcan nuestra manera de comportarnos los aprendemos en casa yo creo que tenemos que ser líderes para dar buen ejemplo los muchachos siempre quieren ser como papá y mamá los muchachos siempre quieren ser como los mayores y si nosotros nos determinamos a tener un liderazgo que sea ejemplo a nuestros hijos no los va a perseguir Dios para traer castigo sino que los va a perseguir óigame bien hasta mil generaciones para hacerles bien no sé pero hay alguien aquí que Dios lo llama a levantar su liderazgo la familia necesita de líderes que no solo hablemos sino que además practiquemos wow eso pega fuerte eso pega duro mira lo que dice la escritura tal cual la madre tal cual la hija te das cuenta no nos proponemos que los hijos caminen como nosotros eso nunca se lo enseñamos yo no le digo a mi hijo a ver mire mi tumbadito camine así pero él lo aprende yo no le digo a él mire esté callado cuando usted vea cosas pero él ve a papá y me dice oye ese hijo se parece muchísimo a usted apóstol igualito tal cual el padre la madre tal la hija y funciona lo mismo para el padre segundo segundo rápidamente voy segundo fundamento las familias que permanecen estables que triunfan son familias que manejan la cooperación 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 yo he oído hablar de la unidad y se dice familia unida jamás será vencida pero yo encuentro familias que todos duermen en la misma casa todos comen en la misma mesa pero nadie se unta para cooperar en lo que se requiere hacer en la casa la unidad no es dormir en la misma cama la unidad no es comer en la misma mesa la unidad es sentirme miembro parte de algo y decir no solo estoy aquí para demandar yo estoy aquí para ayudar para ayudar yo no sé si me están escuchando los muchachos aquí están los jóvenes escúchame muchachos al Dios darte un papá y una mamá no te dijo te doy el hotel suite mamá papá mother y father no fue eso a veces creemos que llegamos a casa y me tienen que dar comida y dormida y yo no tengo responsabilidad no tú estás en una familia eres miembro cuando yo soy miembro de una organización cuando soy miembro de un equipo cuando hago parte de un cuerpo también tengo responsabilidades bueno si va a aplaudirlo hágalo fuerte 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 no hay nada más poderoso que ver familias unidas bajo el poder de la cuerda sabes que las familias se vuelven tan fuertes que no hay adversidad que las derribe ah que papá se quedó sin trabajo tranquilo papá mira yo como hijo hago esto papá tranquilo yo voy a comer menos no me compre zapatillas de marca tranquilo que me adecúo pero yo voy a ser parte de la solución aquí en la familia voy a ser parte de la solución oh bendito sea el nombre de Dios esto es de equipo esto es de todos necesitamos de líderes pero necesitamos unos líderes con equipo oh bendito sea el nombre del Señor alguien se enojó bueno cualquier cosa usted le pasa la cuenta al apóstol y a la pastora que me invitaron de acuerdo aleluya yo quiero declarar en esta hora que su familia va a fluir como un solo hombre van a fluir con una sola visión yo declaro en el nombre de Jesús que lo que se propongan como familia lo van a sacar adelante porque tendrán visión y van a tener la fuerza van a ir como un equipo bendito sea el nombre de Jesús aleluya tercer aspecto que es definitivo para las familias que triunfan usted conoce cuando una casa no tiene puertas lo que sucede o un centro comercial no tiene puertas cualquiera accesa cualquiera sale la puerta implica orden la puerta implica límites la puerta implica disciplina sabe que se necesita en casa disciplina para que nuestras familias triunfen a veces llevamos de todo y les llevamos juegos y les llevamos de todo a los muchachos y a la esposa o la esposa al esposo de todo y se nos olvida algo fundamental y básico la disciplina la Biblia declara que cuando yo quiero formar personas de bien debo disciplinarlas ahora cuando hablo de disciplina no le estoy hablando que se mantenga con un bate y le pega a la gente hay gente que le gusta eso yo no sé hay unos papás que tienen como unos resentimientos del pasado como que le dieron muy fuerte y a ver donde esta ese muchacho yo me la saco por la que me hizo mi abuela por la que me hizo mi papá y por la que me hizo usted lleve escúcheme bien nosotros tenemos que usar la disciplina es para formar toda familia debe manejar normas todo hogar tiene que manejar normas la gente no puede moverse ahí como si no hubieran puertas entran y salen cuando quieren duermen donde quieren y llegan a la hora que quieren no la familia necesita disciplina recuerde que nosotros no estamos formando hijos para nosotros sino descendencia para el todopoderoso y si estamos formando descendencia para el rey tenemos que ser gente disciplinada aleluya bendito sea Dios bendito sea el número Dios número 4 fundamento para que una familia triunfe el amor el amor diga I love you oh I love you bendito sea el nombre del Señor yo le decía a mi esposa cuando preparábamos este mensaje amor es muy fácil decirle a la iglesia que hay que expresar amor pero queda como una frase de cajón exprese amor el amor debe ser algo objetivo no debe quedarse en algo abstracto las familias para triunfar necesitan amor todos en la familia a veces sufrimos adversidades todos nos pasan cosas y saben que el amor lo repara uno a veces como miembros de una familia tomamos decisiones erradas equivocadas metemos las de caminar y necesitamos ser restaurados con amor porque escúcheme aunque tu hijo falle o tu pareja falle no se ha terminado el propósito de Dios con ellos mira cuando hay amor en un ambiente en una casa eso no le genera confianza yo puedo venir reventado del camino puedo venir reventado escúcheme bien de la jornada pero el amor me venda las heridas y me coloca en posición de guerrero nuevamente me coloca en posición de triunfador nuevamente me levanta con razón dice la escritura que el amor cubre multitud de errores no hay mejor medicina para una familia para ser reparada para ser sanada su autoestima para que sigan creciendo en su propósito mira cuando hay amor en un ambiente los talentos las virtudes de quienes conforman la familia salen a flor de piel flotan se desarrollan vemos hijos virtuosos vemos esposas virtuosas las mujeres ven esposos virtuosos cuando hay esa atmósfera de amor aleluya hay un sonido celestial oh bendito sea Dios por eso yo creo que para expresar ese amor en ese ambiente tu familia y mi familia debe ser una donde hay un ambiente de palabras afectuosas saquemos el grito y que haya afecto uno puede exhortar con afecto y eso no le quita autoridad uno puede corregir con afecto y no quita autoridad porque es alguien al que yo amo es alguien a quien valoro es alguien porque me estoy jugando la vida cuando yo tengo amor en esa familia busco palabras de reconocimiento busco tiempo para compartir con esa familia yo busco escúcheme bien el bien del otro hay una cosa que les voy a declarar que Dios reveló a mi corazón y es que en los postreros días Satanás buscaría cómo dividir las familias porque él sabe que una casa dividida cae no triunfa tiene derrota y sabe que se ha vuelto tan fuerte esta división que ha puesto no sólo a los padres contra los hijos los hijos contra los padres sino también a las nueras contra las suegras a veces a veces como predicadores lanzamos algunos chistes al respecto y la gente se ríe pero yo quiero decirle una cosa cambiemos el vocabulario porque no hay palabra inocente no hay palabra inocente tu suegra no es un daño tu suegra es una bendición hay unos que no lo creen si no lo creen vamos a hacer un congreso de suegras y le administramos pero escúcheme este tipo de manejo que Satanás nos ha llevado a realizar lo que nos está diciendo es separe más la nuera y la suegra y al separar la nuera y la suegra está separando familias que han generado un nuevo hogar y el nuevo hogar está separándose del antiguo ¿sabe lo que ocurre cuando hay división? la escritura dice que si el corazón de los hijos no se vuelve hacia los padres de los padres hacia los hijos de las suegras hacia las nueras de las nueras hacia las sueras dice la palabra que habrá maldición sobre tu tierra ¿sabes qué significa la palabra maldición? significa estar dedicado a la destrucción Satanás sabe eso y nosotros de una manera suave hemos permitido que esa doctrina del infierno se nos vaya metiendo yo declaro en el nombre de Jesús que Dios hace volver el corazón de los hijos a los padres de los padres a los hijos de las nueras a las suegras de las suegras a las nueras oh el amor no será una palabra de cajón porque nuestra familia no fue diseñada para ser destruida sino para ser triunfadora si lo crees dale un fuerte aplauso al todopoderoso aleluya el último punto que queremos dejar en su corazón lo dejamos de último no porque fuera el menos importante ustedes dirán pero el apóstol ha hablado de todo y para ningún lado aparece Dios tranquilo que no nos hemos olvidado porque una cosa sabemos que lo que hoy tú ves es sustentado por aquel que no vemos sustentó tu diseño estuvo el día de tu concepción para que no faltara nada de lo que él había programado por él naciste y por él has crecido y te has desarrollado oh bendito sea el nombre del Señor querida iglesia Dios les bendiga es una alegría es un placer es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana son una iglesia que llevamos en nuestro corazón y creemos que es una iglesia de bendición con la que Dios tiene un propósito grande y especial amén gloria a Dios nuestra familia es un regalo maravilloso de Dios nuestra familia es una bendición Dios permitió que nosotros no nos quedásemos solos que estuviéramos solos en el mundo sino que pudiéramos tener una compañía alguien con quien compartir nuestros días en la tierra y dijo no quiero verte solo y nos envió ese precioso regalo que tienes al lado por favor mira hacia el lado si tienes alguien de tu familia míralo por favor dile tú eres un regalo de Dios para mí dile tú eres un regalo de Dios amén entonces siendo la familia una empresa divina no podemos llevarla a cabo en las fuerzas humanas si la familia es una empresa divina nuestras fuerzas y todo nuestro empeño debe ser porque Dios sea quien guíe nuestra casa amén necesitamos de Dios para sacar adelante nuestra familia no Dios en nuestra casa no puede ser solamente un invitado en ciertas ocasiones especiales cuando la familia se reúne invitemos a alguien que ore por la familia no nosotros necesitamos que nuestra familia permanentemente esté presente Dios amén lo necesitamos es una necesidad esta empresa no es humana esta empresa es divina amén es una empresa divina necesitamos de él y como padres que Dios nos ha colocado al frente de esta empresa necesitamos orientar a nuestra casa en la búsqueda permanente de Dios que es lo que normalmente pasa en nuestra casa o en nuestra familia hemos creído que la iglesia es la responsable de darle el conocimiento de Dios a nuestros hijos hemos pensado que la escuela dominical hemos pensado que la reunión de jóvenes son los que deben orientar a mis hijos en el conocimiento de la palabra pero déjeme decirle que la que hace la iglesia es ayudar en el proceso pero que el responsable de llevar a Dios a su casa somos cada uno de nosotros amén somos cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por nuestra casa y por nuestros hijos por lo que nosotros hemos hecho de ellos no podemos responsabilizar solamente a la iglesia necesitamos buscar tiempos intencionales donde yo pueda llevar la palabra de Dios a mi casa debo levantar un altar en mi casa a Dios debo entender que yo como madre que yo como padre debo dar el primer ejemplo de poder buscar a Dios porque nuestros hijos no irán más allá de lo que nosotros vayamos y si yo en mi relación con Dios como padre simplemente estoy tibio y no doy la talla van a ver mis hijos un cristiano que no es verdadero van a ver un cristiano que solamente habla pero no practica pero si yo quiero levantar hombres que amen que teman a Dios que les sirvan necesitan ver mi ejemplo necesitan ver a una mujer que ora a un hombre que ora necesitan ver a unos padres de rodillas que le digan a Dios aquí estoy yo por mis hijos aquí estoy yo por mi casa amén y en esta mañana yo veo esa clase de padres denle un aplauso al Señor yo veo a esos padres en esta mañana que vamos a pagar el precio que cuando nuestros hijos tengan que hablar de usted digan mi padre no miente mi madre no miente ella busca a Dios ella le sirve a Dios y cuando sus hijos den ese testimonio hermano eso es algo que lo derrumba a uno y le dice Señor estoy levantando una generación para ti hermano esto que hacemos tal vez no se valora en la sociedad pero al interior de nuestros hogares estamos levantando los que van a servir allá afuera los que van a estar allá afuera llevando la luz de Cristo y necesitamos que en la casa en nuestras casas podamos dar ese testimonio de buscar a Dios amén lo necesitamos es una necesidad ya no queremos padres tibios no queremos padres tibios que vayan a la iglesia solo a veces o que lean la Biblia solo a veces tus hijos quieren ver eso padres que leen la palabra padres que son instruidos padres que cuando hay una necesidad no alegan ni maldicen sino que padres que van de rodillas a expresar la necesidad y Dios les escucha amén vamos a levantar esa generación para Dios pero vamos a levantarla en el poder del Espíritu Santo amén vamos a levantarla en el poder del Espíritu Santo saque tiempo en su casa tenga tiempos devocionales con sus hijos tenga tiempos devocionales con su esposa es importante que lo hagamos si por nuestro trabajo no podemos hacerlo todos los días saquemos un día en especial para que esté toda la familia para que oremos por la necesidad que haya saquemos ese tiempo y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra casa vamos a ver la gloria de Dios en nuestras familias amén debemos prepararnos para orar y yo les decía que una decisión marcó la diferencia ¿sabes lo que significa la palabra prudencia? significa alguien que adecua o modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios y sabe que ese es un insensato el que sigue con la misma conducta yo creo que Dios está en este lugar y la familia es algo muy serio para uno no tomar los ajustes pertinentes los cambios de conducta que se requieren para hacer que se convierta en una familia triunfadora yo quiero invitarte en esta hora que esté sobre tus pies bendito sea el nombre del Señor oh bendito sea el nombre de Dios es una decisión lo que marca la diferencia es una decisión lo que convirtió en un desastre todo el trabajo de un hombre pero fue una decisión alguien que ajustó y convirtió su edificación en algo estable y duradero Padre gloríficate en esta preciosa hora yo creo que hay un llamado especial del cielo para que volvamos el corazón a nuestra casa hay un llamado especial del cielo para que como Padre nos levantemos a ejercer un liderazgo que sea que sea de ejemplo creo que hay un llamado del cielo en esta hora bendito sea el Señor a que hagamos a Cristo el centro de nuestra familia yo quiero declararte en esta hora en el nombre poderoso de Jesús la casa del malvado va a ser destruida pero la morada del justo va a ser prosperada yo quiero declararlo sobre tu vida veo como en medio de la presión Dios trae vientos favorables sobre tu casa veo como Dios trae vientos favorables sobre tu familia oh Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret dice la palabra no he visto un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan estoy viendo vientos de Dios que traen pan del norte pan del sur pan de aleluya del oriente del occidente habrá provisión en tu casa porque vas a acomodar vas a ajustarte a lo que Dios quiere bendito sea el nombre del Señor estoy viendo de manera clara que no van a ser avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre van a ser saciados tu pleito dice Dios lo voy a pelear voy a salvar a tus hijos voy a venir en ayuda de tu casa porque voy a ser tu casa estable oh algo está pasando aquí hay un milagro ahora hay un milagro hay un milagro hay un milagro Dios está abriendo la cárcel a los hijos Dios está abriendo la cárcel a los hijos Dios está abriendo la cárcel a los hijos has esperado que hayan cambios en ellos has estado esperando que haya una transformación pero ellos no han podido salir hoy Dios viene en ayuda hoy Dios viene en ayuda así te dice Dios no voy a quitar de ti mi misericordia no va a dejar de tratar tu casa con bondad y con amor Dios no va a dejar de tratar tu casa aleluya con favor bendito sea el nombre del todopoderoso así dice el Señor yo sano a los quebrantados de corazón y vendo las heridas Padre trae sanidad en esta hora trae sanidad hogares que estaban destinados según el hombre a fracasar hoy se levantan en el poderoso nombre de Jesús hogares que estaban viviendo días oscuros declaro que hay un nuevo amanecer para ti hogares que han estado firmes declaro que van a seguir más firme porque la roca de nuestra salvación no los va a soltar oh glorificate poderoso Dios en esta hora los va a soltar a la